Comenzaron estudiando la presencia de microplásticos en sedimentos, agua y moluscos en la Bahía de Jaua. Fueron los primeros reportes de microplásticos en la bahía donde se encontraron concentraciones muy elevadas. Luego escalaron su indagación a los peces y ya en 2019, un proyecto nacional dirige la mirada de los expertos del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos a la presencia de este contaminante emergente en las arenas de playa. En el 2020 también se logró implementar un proyecto regional para el estudio de estresores marinos, entre ellos los microplásticos, en toda la región del Caribe. Gracias a este proyecto hemos podido armonizar protocolos para el monitoreo, el análisis y la caracterización de microplásticos en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Resultado de más de un quinquenio de trabajo del SEAD, precursor en el país de investigaciones sobre estas partículas menores a 5 milímetros, provenientes de tejidos sintéticos, detergentes, nylon o envases, desechos plásticos, que de seguir yendo al mar, se estima en 2050 pudieran igualar el peso de todas las criaturas que lo habitan. Talleres regionales, como parte de la Red de Investigación de Estresores Marino-Costeros, formada por 14 países de América Latina y el Caribe, fortalecieron sus capacidades analíticas en los nanoplásticos, partículas menores a 10 micrómetros, estudiadas en playas Cienfuegueras y de la Callería Norte de Santa María, en Villa Clara. Hemos logrado clasificar en 5 tipos de formas, en fragmentos, foa, pele, lámina y fibra, y se han podido caracterizar 5 tipos de plástico dependiendo de sus características químicas. Tecnología y saberes con los que aportan desde Cuba el conocimiento de este contaminante emergente y una alerta sobre la urgencia de mitigar sus efectos sobre los ecosistemas marinos y la biodiversidad, este 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.